Ayer lo habíamos anunciado, nueva reunión por paritarias docentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? El objetivo era escuchar una propuesta salarial por parte del Ejecutivo de Daniel Scioli. Bueno, finalmente hubo una propuesta, 25% de aumento para este año, pero el Frente Gremial Docente de la provincia de Buenos Aires lo rechazó. Aseguró que no cumple con los objetivos, con las metas planteadas para todo lo que tiene que ver con este año. Este es el resultado de la reunión de la mesa técnica que se llevó adelante en el Ministerio de Economía de la provincia, en la ciudad de La Plata, y ahora hay una nueva fecha. Se volverán a reunir y será el miércoles de la semana siguiente, 18 de febrero. Se busca llegar a un acuerdo y no poner en riesgo el inicio de clases. Gracias.